Hola, Teo, ¿cómo estáis? Bien, como veis nos hemos vestido de gala para la ocasión. Me remite siempre a las comuniones y a las dudas, cuando te ponían un traje así como que no iba contigo. Pero bueno, de esto va un poco, de esto va un poco, esta gira y este disco. Gracias por venir de nuevo. Bueno, hoy es un día, parece que siempre lo digo, pero en este caso realmente es verdad, es muy especial venir aquí a la polo a tocar otra vez, no sé cuántas veces he tocado, diez, no lo sé, muchas. Son como momentos muy importantes, han acabado siendo momentos muy importantes en mi vida y evidentemente en mi carrera y hoy, pues evidentemente, también lo es, ¿no? Es la presentación de este segundo disco y nada, me siento, creo que nos sentimos muy afortunados por seguir sintiéndonos arropados y con tanto cariño. Bueno, como sabéis, Meridiana de alguna manera hablaba del barrio en el que nací, el contexto este que de alguna manera nos marcó a muchos, el contexto social y político, etc. Y Diagonal habla de otras cosas que son un poco complementarias o un poco la respuesta, quizá, o la continuación. Diagonal quizás es aquello a lo que nos enfrentamos cada uno de nosotros para encontrar la prosperidad, el dinero, un lugar en el mundo, un reconocimiento, un montón de cosas a las que se nos empuja, unos mandatos que muchas veces son muy difíciles de cumplir y muchas veces tienen un montón de trampas. En la música también y en cualquier otro ámbito, entiendo que también. De esto va el disco y esta canción en concreto que se llama Diagonal, pues habla explícitamente de esto. Y ya para hablar, seguimos. Gracias. ¡Oh alta Diagonal! Si hay que prosperar, ¿quién puedo sacrificar en tu altar? ¿Qué te doy? ¿Qué vale más? Y me hundo, y me hundo, y me hundo y pienso en cosas así Si esto es el principio del fin Hoy soy yo quien no aguanta Las personas de buen corazón dicen estas cosas Las personas de buen corazón saben estas cosas ¿Quieres carnaval? ¿Quieres mi cuerpo? Y mi cordura integral ¿O después de tanto silencio y tantas respuestas que no supe dar? Esta es mi gran encampar Que nadie quiere oír Y mis ojos entenderán Y me hundo, y me hundo, y me hundo y pienso en cosas así Si esto es el principio del fin Hoy soy yo quien no aguanta Las personas de buen corazón dicen estas cosas Las personas de buen corazón saben estas cosas Si esto es el principio del fin Y igualmente la sociedad Y otra vez el mercado Uniquenia Confiar o desconfiar, confiar o desconfiar. No quiero entregar, no sé qué entregar. No debo entregar, pero debo entregar. No quiero entregar, no quiero entregar. Pero debo entregar, no sé qué entregar. Las personas de buen corazón dicen estas cosas. Las personas de buen corazón saben estas cosas. Confiar, mi viola es el mercado. Y hay que confiar, confiar. No quiero entregar, no sé qué entregar. ¡Gracias! ¡Gracias!